Hola, bienvenidos a Moda Música y Motores, mi nombre es Daniela y me encuentro con Cindy. Hola Cindy, ¿cómo estás? Hola Dani, super y feliz de estar acá contigo y llevarles lo mejor de los deportes a motor. Arranquemos de una, vámonos que aquí comienza M3. Música Queremos agradecerle a todas las personas que nos han estado escribiendo y opinando sobre las motos que hemos estado mostrando. Nos encanta que esta información que les estamos dando, les estén sirviendo en el momento de comprar o adquirir las motocicletas. Seguimos hablando de motos, uno de los temas que tanto nos apasiona y me encuentro aquí con Jessica, que nos va a presentar la nueva YBR ESD. Jessica, bienvenida. Gracias. Bueno, les cuento. La YBR es una moto cilindra de 125, tiene una capacidad de combustible de 3 galones y medio, tiene un peso de 124 kilos, tiene un tipo de arranque eléctrico y a pedal. Ah, no, excelente. Bueno, ¿y en qué colores encontramos esta nueva moto? Bueno, esta es la color azul, tenemos la color rojo y la gris ratón. Bueno, iniciamos a hablar de las especificaciones, lo que tiene diferente, porque sabemos que antes salió una versión, ahora qué trae distinto, qué vamos a comprar la YBR. Bueno, mira, cambió el carenaje, cambió también que las luces por seguridad siempre van a estar encendidas, tiene una capacidad de carga de 196 kilogramos. Bueno, hablemos del precio, lo que tanto nos importa, a ver, ¿en qué valor vino esta YBR? Bueno, la moto está en 3 millones 800, más gastos de matrícula, adicional a eso tenemos los planes de financiación con Banco Colombia, con Banco de Occidente, con Ave Villas y con Moto Más. Bueno, y si yo me quiero venir ya a comprar la YBR, ¿tengo que traer algún documento o cómo empezamos de una vez? Claro que sí, tienes que dar una cota inicial del 10% de la moto y los documentos, si eres persona empleada, son fotocopia de la cédula, carta laboral y las cuatro últimas colillas de pago. O si eres independiente, solo el RUT, la Cámara de Comercio y los tres últimos extractos bancarios. Bueno, ya saben todos los televidentes de M3 a venir a comprar esta moto porque el precio está súper bueno y además los planes de financiación.